No hay una fecha más esperada durante diciembre que venir a acompañar a Bomberos Medellín a dar una grata visita al Hospital San Vicente Fundación. Ya por cinco años consecutivos hacemos esta actividad donde generamos espacios de alegría, de sonrisas, de ternura para sacar por un momento a estos niños que padecen alguna condición patológica o se encuentran internados en este hospital. Lo que buscamos precisamente es que la solidaridad sea esa mano que nos una durante estas épocas. Con ellos vamos a compartir buñuelos, natilla, villancicos, la novena, generar un espacio de alegría y por qué no acercar a los bomberos a estos niños que además de eso lo ven como héroes. Es muy importante decirles que durante la infancia sabemos que estos niños pueden tener algunas temporadas tristes, difíciles al estar internados en un hospital por alguna condición, pero nosotros sacamos estos espacios especialmente antes de Navidad para generar momentos de alegría y para unirnos en estas fechas tan especiales. Nos acompañan 10 unidades de bomberos junto con la plataforma 33 y algunos caninos de los bomberos para tener este momento de alegría en el Hospital San Vicente Fundación. Gracias. Gracias.